muy buenas a todos aquí yo juegan tres gameplay y estamos aquí con vector y pues bueno quiero jugar con el nuevo look de vector porque yo le compré ropa y tengo un nuevo juego que para el futuro lo pienso grabar bueno eso es el nivel 11 pensé que era el 2 es que siempre me confundo voy a ver si vector tiene la ropa míralo míralo tiene todo la bufanda el pantalón qué chula por fin estás vestido vea qué pinta verá pinta la de vector a ver pues vamos para acá yo creo que con la ropa tiene más ventaja para acá vamos vamos ya pues qué bacano es bueno aquí hay que saltar y acá también pero es que no creo que sea así bueno ahora sí pero en breves me toca repetirlo ahora hay que hacerlo todo no 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 así no así no ve esto me gusta la animación de cómo se mueve la bufanda o sea que pero si salte bien es que sí 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 les digo si es como te cuento que a veces fallo a ver a ver vamos vector necesito lograr este mundo hay que saltar uy vale vale cuidado aquí cuidado aquí hay que saltar creo que acá no había que saltar antecito no había que frenar había que frenar bueno acá uno se deja caer voy a una acrobacia acá también hay que no acá no había que caer ay dios mío ay pero qué hay que hacer ahí o sea qué hay que hacer ahí es que no entiendo que hay que hacer ahí pero bueno a ver acá hay que bajar y acá hay que entrar al ascensor vea como en el episodio anterior esto fue lo mismo que sucedió y ya de aquí se van para el parque tecnológico el parque tecnológico es un lugar muy evolucionado es como hay muchas cosas tecnológicas pero es que ya 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 casi va a llegar el capítulo final de vector porque es que me estoy aburriendo tal vez después lo continúe pues aquí hay que reiniciarlo hay que reiniciarlo porque es que esto no es así bueno aquí hay que esperar un poquito y salto es que no entiendo o sea no entiendo qué hay que hacer ahí así de sencillo no entiendo espere, 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 ¿qué? creo que ya sé, creo que ya sé sí, 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 sí ya, ya, ya se vea usted salta desde acá desde acá ah, eso era lo que había que hacer sí, vea es que yo encuentro los detalles más mínimos o sea qué crack bueno acá también hay que hacer lo mismo ajá la monedita en estos momentos vector es rico tantas monedas que ha cogido no, este se puede comprar una mansión bueno, tampoco es para tanto una mansión podría valer más más dinero bueno aquí, aquí, aquí eso es que no es que esta parte la dudo mucho esta parte lo dudo hay que saltar es que si ven acá él va a llegar y me revienta esa parte no sé qué hace es que cuando logre este nivel tengo más ventaja para poder llegar al último episodio de vector ya que es mi primer mi primera vez jugando estos niveles tampoco es que los vaya a terminar rápido estoy mirando la forma de ganar estos niveles lo cual es complicado vamos por acá pero pero el cazador tiene ventaja ya que si lo quiere alcanzar tiene una forma de atrapar a vector jalándole la la bufanda ya iba a decir yo la corbata espera ah, es que eso es una corbata o no ah, no es una bufanda es que parece una corbata es que esto no es así esto no es así punto esto no es así una pausa una pausa mejor maldita sea me di un error en esto perdón si de fondo se escuchan martillazos pero yo no sé yo no sé por qué están martillando pero bueno a ver nivel 11 no, no, no no tanto volumen volvelo volvelo a jugar este juego le está pasando algo raro bueno necesito ganar este nivel a la fuerza lo gano a la fuerza gano este nivel vamos a ganarlo es que está en cámara lenta como les dije en el video anterior los niveles finales siempre están el nivel final siempre está en cámara lenta puede ser el nivel 11 o el nivel 11 o sea porque es que hay dos niveles 11 bueno y además en cámara lenta es más fácil le queda uno tiempo para calcular todo el procedimiento vaya ya se organizó que fue eso que fue eso que se organizó o bueno sigue igual pero bueno a ver a ver hay que saltar espero que si esté cogiendo todo a ver a ver uy lo hice mal ya perdí perdí porque pierdo es que ya sé lo que hay que hacer ya sé lo que hay que hacer corre 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 uy mira que bueno soy yo me dio tiempo para escaparme de este desgraciado me dio tiempo uy pero que pero si lo cogí que mentiras que mentiras bajé ahí no 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 así no se hace así no se hace uy es que el nivel 11 está muy lento vea no sé por qué está tan lento ay dios mío es que yo sabía que estaba lento por eso no voy a continuar la serie a ver a ver por este motivo vean cámara lenta llegó llegó en cámara lenta míralo ahí míralo ahí cámara lenta cámara lentita vean qué pasó ahí es como el mundo de Matrix uy tiene un tiene un parecido tiene un parecido al mundo de Matrix salí pues rápido por ahí ah no me acordaba que estaba en cámara lenta a ver subo ahí quiero saber cuántas estrellas me gané ay dios mío hay que tener paciencia hay que tener paciencia cuando cuando esto se pone en cámara lenta yo creo que que esto dura el doble esto dura el doble de velocidad por fin a ver una estrella yo ya me había ganado la estrella antes o siempre he tenido ah pero si si tuve las doce ya no sabes que con doce estrellas para mí es un logro y mire vea el parque tecnológico ay dios mío algo algo que no voy a poder grabar por el momento claro es que no estoy diciendo que nunca pero bueno espero ay dios mío este juego ay voy a extrañar este juego de vector porque me va a tocar borrarlo que pesa sabe que entonces espero les haya gustado el video probablemente este sea el último video de vector eso también lo dije en el episodio anterior pero lo digo por si acaso porque yo tomo mis decisiones y tal vez lo borre o continúe pero dudo que lo continúe así que bueno espero les haya gustado el video what the fuck o sea este juego está está rarito así que bueno aquí se despide jugarán 3 gameplay adiós 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 5 6 6 7 6 8 9 9 9